¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, este presunto delincuente del funcionario de la Gobernación de Llenamarca fue enviado a la cárcel luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara el delito de homicidio agravado y de que este juez de control de garantías determinara que, por ser un peligro para la sociedad, merecía la imposición de esta medida de aseguramiento intramural y, por ende, enfrentará este proceso judicial privado de su libertad. Además, este presunto delincuente no aceptó los cargos imputados por el ente investigador. Pero más detalles de este proceso judicial en el siguiente informe. Según la vicefiscal general, María Paulina Riveros, las primeras declaraciones de Amaury García Berrocal, alias Nietzsche, quien sería el hombre que asesinó al funcionario de la Gobernación de Cundinamarca, darían cuenta de que se habría equivocado de víctima. El capturado efectivamente ha manifestado que seguramente la persona a quien se iba dirigido el homicidio no era la que finalmente resultó muerta, que era un funcionario de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca. Él se ha presentado inicialmente como una persona, al parecer, del clan del Golfo. El presunto asesino sería, según las autoridades, el jefe de sicarios de la extinta banda criminal, conocida como los Urabeños, hoy clan del Golfo. De acuerdo con la investigación, el sicario estuvo el miércoles en la sede de la Gobernación de Cundinamarca, estudiando el sitio, y regresó el jueves para cometer el crimen. Alias Nietzsche ya fue llevado ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización. John Posecable Noticias. La Fiscalía General de la Nación anunció que seguirá trabajando en el esclarecimiento de estos hechos que aún generan muchos interrogantes. Recordemos que la vicefiscal María Paulina Riveros afirmó, con base en una declaración previa que entregó este presunto delincuente al ente investigador, que se habría equivocado de víctima a la hora de cometer este asesinato. Así que nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de este importante y controversial proceso judicial. Es por ahora la información que se genera desde el sur de la ciudad de Bogotá. John Posecable Noticias.